nuevamente con ustedes es un cordial saludo este es el informe para el 10 de febrero del 2017 es el dado gráfico diario rompimiento de boxes volumen mejor que los días anteriores pero todas por debajo del promedio miren el rompimiento en la semana la mensual interesante lo que sucede en 15 minutos abre por encima de boxes línea amarilla la otra línea amarilla está por acá arriba es un lala pero el lala comienza el día anterior cerca del cierre interesante el light ratio positivo ahora algo de corrección estamos básicamente en el mismo nivel de cierre o sea que dice el spy otro que también rompe con volumen decente pero muy por debajo del promedio está subiendo anémicamente es un rally arranca desde cluster de niveles en 60 minutos aquí se ve también muy claro el movimiento horizontal y lento vertical y rápido eso es lo que hace la teoría subasta es tan poderosa nasdaq hace también rally empezamos a ver muchas verdes también en la semanal pero vemos la primera verde mensual después de blancas blancas y grises si en tendencia alcista primera verde toda esta zona gris o sea este rompimiento puede durar cuánto tiempo nunca sabemos y no es importante saberlo de pronto cuando uno está con opciones tiene que estimar con un poco de claridad más sea vencimiento cuantos días o semanas ese tema hay que tenerlo más presente ya lo veremos muy pronto en ese webinar de opciones que va a estar ya está grabado en inglés después de hacer una traducción simultánea en español para dejarlo listo con audio inglés español y que ustedes lo puedan empezar a mirar ese tema tan interesante brussel que sigue en esa consolidación semanal fíjense que interesante esto es un rompimiento inminente aquí lo vemos una potente vela de rango amplio en dos horas corrección en tiempo por encima de cluster esto es cuestión de ya está rompiendo hay 42 centavos en premercado en el brussel arriba corrección en el oro magenta muy cerca la línea amarilla seguimos largos vamos a gerenciar la posición hay nuevos boxes el nuevo punto de control está aquí en que dice daily poc 1592 ahí está no hay entrada adicional tango, lima, tango fíjense como está de volátil hace un psycho gap de 60 minutos es decir niega todo el movimiento anterior cabe la pena analizar con con más tamaño el gap caería más hay 16 centavos de gap estoy a buscar este cluster las tasas deben subir el precio va a caer sería la el play con los bonos algo de toma de utilidades también en la plata necesitamos un retroceso más profundo para comprar que dice 60 minutos todo aquí en espacio esta zona gris puede venir una vela roja por acá sería interesante buscarle un largo a la plata gxg este es colcap colombia retroceso bastante profundo si falla este poc vamos a buscar menores precios esto ya está sobre comprado en la semanal no me extrañaría un retroceso más profundo desafortunadamente no se ve bien brasil sigue esa corrección en tiempo en la semanal estamos en una en la diaria una gran P diaria mensual también en resistencia los intradías puede ser largo también hoy méxico y su etf nuevos boxes insinuados en la mensual pero estamos apenas en el día 10 muy bajo los volúmenes compradores se ve muy bien la cosa por acá venimos largos pero vamos a gerenciar esa posición apretar stops y por el lado positivo de este trade estamos por encima de boxes en este marco semanal hay un PUC mensual acá pero no hay nada a la izquierda esto es un LAL vamos a ver si tiene fuerza méxico españa rebotando nuevamente una corrección en tiempo en 120 minutos sigue siendo alcista españa aquí está chile tremenda reacción bonito gap primer mínimo mayor en 15 minutos también la diaria sigue y la semanal está completando 3 6 semanas subiendo sectores estados unidos utilities esto no está listo biotex aquí se nos se nos fue este muchacho esta semanal ese mínimo mayor y ese mensual que en cualquier momento va a romper al alza nuevamente buscar esos 140 consumer staples es un sector defensivo pero que está con fuerza nuevamente esto es las cosas que todos necesitamos en el día a día en un hogar aquí están acompañados con Procter & Gamble en el índice está por encima del 200 ya como va uno entendiendo este movimiento y leyendo a esto le faltan los niveles no se me olvide hoy Juan Fernando por favor las solares no esto podría ser hasta que no esté por encima el punto de control diario no le creemos el petróleo y aquí vamos a meter al QM que está haciendo un movimiento potente ahora en este momento que estamos grabando el video cerca a las 6.20 de la mañana ahora en Nueva York hace un movimiento fuerte en 15 minutos está testeando ese ese POC a la congestión mira lo que ha estado pasando ahora lo interesante de todo esto es si yo les muestro lo que hace el algoritmo con todo eso está prendido quedamos largo 750 dólares positivo esto es lo que está haciendo el algoritmo está largo aquí se estopió en un corto no le debió haber pues uno dice muy fácil que no se debió haber hecho pero él va a perder un porcentaje de las veces y uno mira el performance y miren esto esta es la curva y este es el averaje bateo este hasta acá y este es el profit factor estos numeritos aquí para qué me sirve eso para ver si la estrategia tiene coherencia este es el drone va largo testeando nuevamente esa gran consolidación esto va a reventar parecía que era para abajo ahora somos más polish que dice el semanal aquí ponemos tremenda cola creo que esto es alcista cuando miramos el uso si yo no tengo futuros estamos viendo posible rally en una gran consolidación pero por encima de boxes y por encima del punto de control mensual semanal el diario la hipótesis en este momento con las condiciones que tiene el mercado esto es alcista nos queda por revisar bueno muchas cositas que pasa por europa buen rebote buen rebote esa diaria también en esa gran ese gran lateral buen rebote en europa transportes una de las señales largas una formación en pediaria rompiendo a lanza hay nuevos boxes en la semanal muchas verdes debería venir otra verde acá a buscar ese máximo histórico en transportes gold miners otro sector importante algo de toma utilidades acá si esto no está fácil valor pero una clara tendencia al system en la diaria miren desde donde el escáner nuestro que usted lo puede tener en trade station manda la señal de largos después de muchas rojas la primera verde esa se la saben acá dos niñas de 7 y 9 años démosle el mapa para que se vea más claro así de simple tiene que ser el trading así de simple aprender a leer el navegador o el promedio móvil el 200 es un promedio largo plazo el 20 de corto plazo se usa como para ir en la dirección de la tendencia si esa pendiente es negativa me mantengo corto si la pendiente empieza a a planarse o rompo boxes o aparece una primera vela verde después de muchas rojas voy largo algo que toma utilidades hay nuevos boxes no creo que sea el final del largo en GDX miremos el mensual no parecería pero esto puede seguir un lateral indefinido es un metal Energy XL rebotando desde ese pivot semanal ese punto de control los semis toma utilidades muchas, muchas, muchos, muchos muchos meses al alza semanas el último rompimiento parece que va a fallar si ese fallo se diera quédense la lo intacta que está la tendencia yo no lo veo tan claro acuérdense lo que decíamos detrás de esto está todo lo que es el IOT Internet of Things el Internet de las cosas esa es la revolución que está sucediendo en este sector es el que lo está que le está dando el motor a ese sector Japón esto está interesante pero ya pasó la entrada vamos a ir a Facebook rompiendo boxes en diario Netflix muy lateral poquito agotado por estos niveles Amazon creo que se va a consolidar un rato una formación en P semanal a menos que falle ese punto de control el 80538 o el 79577 buscaríamos POC760 y APO imparable imparable y si usted llegó acá también va a ser imparable porque es del 5% está dedicado a aprender de trading me está acompañando hasta el final y yo le quiero reconocer ese esfuerzo sigan porque ese club está creciendo y le vamos a incluso a abrir un un espacio especial dentro de ingresarios muchas gracias por ser del 5% yo soy Juan Villegas nos vemos muy pronto chau chau